Fue lo más bello, fue lo más bello, fue lo más bello Fue lo más bello, fue lo más bello Fue lo más bello, fue lo más bello Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele Un amor perdido Y sígane conmigo Un, dos, tres, cuatro, tres 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 Un, dos, tres, cuatro, tres